Bienvenidos a vuestra primera hoguera. No tengo nota para darle a los chicos. Vale, para la fiesta, vale para cualquier cosa. ¿A qué has venido aquí? ¿A potenciar tu relación o a destruirla? No hay intimidad en esta casa. No me lo esperaba. ¿Vemos más? Sí. Vamos a por ellos, venga. La Isla de las Tentaciones, el martes a las 10 y 45 en 4.